¿Qué es el cáncer uterino metastásico? El cáncer uterino es una enfermedad causada por el crecimiento descontrolado de células en el útero. Si las células tumorales se diseminan por todo el cuerpo, la enfermedad se llama cáncer uterino metastásico. El cáncer uterino incluye tanto el cáncer de endometrio, como el sarcoma uterino. La mayoría de los casos de cáncer uterino comienzan a partir de las células que recubren el interior del útero. Estas células se conocen como células endometriales, y el revestimiento en sí se llama endometrio. La mayoría de este tipo de cáncer aparece en mujeres que han pasado la menopausia. Las víctimas suelen tener entre 50 y 70 años de edad. El cáncer puede producir síntomas como dolor pélvico, sangrado inusual y flujo vaginal anormal. Una forma menos común de cáncer uterino es el sarcoma uterino. Este cáncer afecta a las células del músculo en el útero. Al igual que con todos los cánceres malignos, estas células se multiplican anormalmente y pueden ser fatales. El sitio donde comienza un tumor se conoce como tumor primario. Un tumor primario es referido por el área del cuerpo donde comenzó, de ahí el nombre de cáncer uterino. Los cánceres pueden ser benignos o malignos. Benigno significa que el tumor no es potencialmente mortal y que no se propagará. Un tumor maligno puede ser potencialmente mortal y tiene el potencial de diseminarse. Sólo los tumores malignos pueden metastatizar. Los tumores malignos pueden desprender células cancerosas del tumor primario. Estas células pueden luego viajar alrededor del cuerpo a través de la sangre y los sistemas linfáticos. El papel habitual de la red linfática es mover las células del sistema inmunológico de un lugar a otro. Las células cancerosas pueden terminar en diferentes lugares alrededor del cuerpo. Los tumores secundarios de los ganglios linfáticos cercanos al tumor primario no se consideran cáncer metastásico. Si se asientan en otros órganos o ganglios linfáticos más alejados del útero, estos nuevos tumores significan que la enfermedad se conoce como cáncer uterino metastásico. En casos de sospecha de cáncer uterino metastásico, un médico puede tomar una biopsia de algunas células o realizar una ecografía. Ocasionalmente, el cáncer metastásico no produce ningún síntoma. Las biopsias tomadas del útero y otras áreas pueden confirmar la presencia del cáncer. Los tumores también pueden aparecer en la ecografía. Los pacientes con cáncer uterino metastásico pueden tener que someterse a una cirugía para extirpar los tumores y una histerectomía para extirpar el útero. El tratamiento de radiación o la quimioterapia pueden ayudar a eliminar cualquier célula cancerosa restante. El tratamiento hormonal también puede ayudar a prevenir que los tumores se propaguen. ¡Gracias! ¡Gracias!